¿Te gustaría saber editar tus fotografías pero crees que es demasiado complicado? ¿O crees que necesitas demasiado tiempo? ¿O no sabes por dónde empezar? Yo hace tiempo pensaba eso, pero no tiene por qué ser así. En el vídeo de hoy vas a aprender 5 recursos de edición fotográfica que utilizo prácticamente en todas mis ediciones de fotografía. Recursos que son muy sencillos y rápidos de aplicar pero que tienen un gran impacto en el resultado final de la fotografía. Intro y empezamos. Si, editar de forma fácil e impactante es posible y lo que os voy a enseñar lo podéis hacer con cualquier programa de edición incluso con el móvil. ¿Cuánto tiempo de edición fotográfica creéis que requiere pasar de esta foto a esta otra? 15, 10, 5 minutos, 2 minutos y solo 4 ajustes. ¿O cuánto tiempo creéis que requiere pasar de esta fotografía a esta otra? Ahora, solo 4 ajustes. Cuando termines de ver este vídeo habrás aprendido a transformar una fotografía sin mucho interés en una buena fotografía. Y una buena fotografía en una fotografía espectacular. Quedaros hasta el final porque la cosa se va poniendo interesante. Empezamos con dos clásicos, el balance blanco y la exposición. Sí, olvídate del contraste, de la claridad, de la reducción de ruido. No hay elementos con un impacto tan grande en la fotografía como estos dos. Con la exposición podemos controlar el grado de luz de la escena. Podemos transmitir sensaciones muy diferentes si ponemos o quitamos luz en la imagen. Como podéis ver en estos ejemplos, la variación de la exposición tiene un gran impacto y nos permite crear sensaciones muy diferentes. Tener más o menos luz en una escena lo es todo. Hay que evitar la subexposición o la sobreexposición porque no queremos llenar la imagen de sombras o luces indeseadas. Y con el balance de blancos el impacto aún es más espectacular porque nos permite cambiar una fotografía entre cálida o fría. Esto se consigue añadiendo amarillo o azul a la escena con el deslizador del balance de blancos, de los grados Kelvin de la fotografía. Esto por sí solo ya es un cambio en las fotografías enorme y un recurso creativo súper potente. Mirad estos ejemplos en los que la variación de balance de blancos nos permite crear escenas más frías o más cálidas. Las sensaciones son muy diferentes y solo estamos tocando el balance de blancos. Podemos simular el calor del sol, los tonos del otoño o buscar una imagen más fría. Este recurso es tan potente como peligroso. Hay que vigilar la exageración, se tiende a exagerar con esto y la fotografía se va al traste. Los cambios en una fotografía pueden afectar a la fotografía entera o podemos hacer que solo afecten a una pequeña parte de la fotografía. Y para ello los filtros degradados es la herramienta más sencilla, rápida y potente para conseguirlo. La gran ventaja de los filtros degradados es que separan de forma gradual la parte de la imagen que se ve afectada por el ajuste de la parte que no se ve afectada. Esto nos permite hacer ajustes de una forma natural y disimulada. Hay de dos tipos, los filtros degradados lineales y los circulares. En ambos casos podemos decidir que el degradado sea más o menos intenso y decidir la posición del degradado. Los encontraréis en todos los programas de edición, solo hace falta que los seleccionéis y los apliquéis en la imagen. Una vez aplicados los podéis mover, extender, contraer y ponerlos en la zona que vosotros queráis. Como vamos a ver en los siguientes puntos, estos filtros son claves para conseguir resultados de impacto. Atención que subimos el nivel. Creo que no me equivoco si digo que el viñeteo es uno de los recursos de edición fotográfica más utilizado, pero creo que muy a menudo se utiliza en exceso y de forma errónea. Os voy a explicar cómo hacer viñeteo como un profesional. Desde que yo aplico esta técnica, mis fotografías dieron un salto de calidad brutal. El viñeteo es un recurso interesante para centrar la atención. Lo que hace es añadir en la periferia de la fotografía una sombra, una disminución de la exposición. Todos los programas de edición tienen la barra de viñeteo. Y realmente es muy tentador utilizar porque es muy fácil de utilizar, pero tiene ciertos peligros. Primer peligro. Añade sombra a todo el contorno y tenemos poco control en cómo se distribuye esta disminución de luz. Esto provoca que muchas veces veamos viñeteo sin sentido en un afán de querer centrar la atención de una forma forzada. Segundo peligro. Se tiende a perder información porque el viñeteo lo que hace es disminuir la exposición sin diferenciar entre altas luces, medios tonos o sombras. Esto lo que provoca es una pérdida de profundidad nada deseable. ¿Queréis saber cómo superar estos errores de principiante? Pues es muy sencillo y el resultado no tiene nada que ver. Primero, utilizar los filtros radiales o degradados que hemos visto anteriormente. Nos da mayor control, nos permite decidir si poner el viñeteo solo en el cielo, en la tierra, en un lado u otro. En definitiva, nos permite decidir de qué forma centramos la atención. Y segundo y más importante, no tocar la exposición. Vamos a conseguir la disminución de luz a través de la modificación de las altas luces, medios tonos y sombras por separado. La idea es conseguir un efecto de viñeteo pero sin perder información ni textura, manteniendo la profundidad desde el primer plano. Observad estas dos fotografías. La única diferencia es el tipo de viñeteo aplicado. En una el viñeteo es excesivo, tanto en su distribución como en la cantidad de viñeteo que hay que nos hace perder información y profundidad en la fotografía. En la otra hemos aplicado un viñeteo de forma manual, aplicando el filtro radial y haciendo una modificación de la luz por fases. Hemos reducido la luz en las sombras pero en cambio hemos aumentado la luz en las altas luces y los tonos medios los hemos mantenido más o menos equilibrados. Efectivamente así es como se consigue centrar la atención con el viñeteo pero manteniendo la profundidad, manteniendo este efecto 3D y sin perder nada de información. Para mí la diferencia de calidad es brutal entre los dos métodos. ¿Qué os parece a vosotros? Si te está gustando este vídeo, haznos un favor. Dale like y suscríbete que nos ayuda muchísimo para seguir creando contenido como el que estás viendo. Seguimos, subimos, otro nivel. Desde que incorporé este recurso en mis ediciones los resultados son muchísimo más impactantes. Es un recurso creativo muy potente. La diferencia entre esta fotografía y esta otra es una entrada de luz. Y la diferencia entre esta fotografía y esta otra también es una entrada de luz. Os explico cómo se hacen y os doy la clave para utilizarlos con sentido. Ah, y os daré un truco para darle un toque especial. Se pueden hacer ya sea con filtros radiales o lineales. Dependerá de cada escena que quede mejor uno u otro. La idea es simular o aumentar y enfatizar la entrada de luz. Y esto lo haremos aumentando el brillo y o la exposición en la fotografía. Como siempre en la edición debemos vigilar y ser sutiles para no crear efectos demasiado exagerados. Y la clave está en poner estas entradas de luz siempre respetando la entrada de luz existente en la escena. Si tenemos el sol en la izquierda, la entrada de luz tiene que venir por la izquierda. La idea es exagerar la entrada de luz existente y lo tenemos que hacer con sentido. Aplicamos el filtro para exagerar la entrada de luz y aplicamos un aumento de la exposición o del brillo. Además a estos filtros le podemos añadir un tinte para darle un toque rosado o darle más calidez a la entrada para simular este calor que nos transmite la luz del sol. Ah, y el truco que os decía, si queréis darle un toque etéreo como de neblina a esta entrada de luz, bajar el contraste y también la claridad. El resultado es súper interesante y le da un plus de calidad a la fotografía. Por cierto, Capture One, el programa de edición que utilizamos nosotros, acaba de lanzar la versión 23 con unas novedades súper interesantes. Destaca la herramienta Smart Adjustments. Esta herramienta nos permite copiar automáticamente la exposición y el balance de blancos para equiparar toda una serie de imágenes, pero no es el típico corta y pega de ajustes. Smart Adjustments lo que hace es copiar un resultado final. No le importan los valores de inicio de la fotografía de destino, lo que hace es equiparar los histogramas en base a esos nuevos ajustes. Y nos permite tener en toda una serie de fotografías, independientemente de sus valores iniciales, un resultado final consistente. Esto es un ahorro de tiempo brutal y además se puede guardar como estilo. Otra novedad es la nueva herramienta de selección y clasificación. Si sois ordenados y os gusta tenerlo todo, todo, todo bien ordenadito, esto os va a encantar. Han creado un espacio dedicado para ello muy cómodo y rápido, ideal para trabajar con grandes volúmenes de fotografías. Tiene un motor de creación de grupos de fotos por similitud que me ha sorprendido un montón. Otra novedad es la posibilidad de guardar estilos incluyendo capas. Es muy útil para modificar la opacidad del estilo aplicado de forma rápida. En fin, una serie de novedades y de mejoras de funcionalidades de cosas que ya existían en el programa que hacen de Capture One un programa aún más completo de lo que ya era. En la descripción del vídeo tenéis un link para la descarga del programa con un 20% de descuento si usáis el código que os indicamos. Seguimos. Este es el ingrediente final que pongo en muchas de mis fotografías de paisaje y se trata del filtro Pro Contrast de Nik Collection. De todos los recursos que os he explicado hoy, este es el único que requiere un programa específico, pero para mí vale cada uno de los céntimos que cuesta. Tiene un montón de herramientas, pero yo el único que utilizo realmente es Pro Contrast. Lo que hace este filtro es dar un empujón de brillo especial a la fotografía a través del contraste dinámico y de la corrección de la dominancia de color. ¿Ves la diferencia entre una fotografía con este filtro y otra sin el filtro? Es muy fácil de aplicar, solo tiene tres deslizadores y para mí el resultado es brutal. Aún así, hay que vigilar. Y hay que vigilar porque si se hace en exceso, revienta la foto por completo. Es por eso que yo lo utilizo de forma muy leve y sutil y muchas veces de forma localizada. El programa te permite seleccionar en qué zonas de la fotografía, aplicar el filtro y en qué otras no hacerlo. Normalmente lo quito de esas zonas de la fotografía en las que quiero mantener una textura más suave, como por ejemplo en el cielo. Si queréis que explique de forma más extensiva cómo aplicar este filtro, decímelo en los comentarios. Pues estos son mis cinco recursos claves de edición fotográfica. Son fáciles de llevar a cabo y el impacto en la fotografía es enorme. Me gustaría saber cuál de estos recursos te ha gustado más y crees que vas a poner en práctica. Con un poco de práctica los dominarás y editarás como un profesional. Yo me despido de todos vosotros, espero que os haya resultado de utilidad este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.